¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy con Dalio y pues vamos a probar el Parque Xcaret en medio de la pandemia sabemos que no es la mejor idea pero tuvimos la oportunidad de venir entonces vamos a ver pues como son las cosas ahorita vamos a ver si se disfruta igual y vamos a ver pues ahorita si hay muchos cambios traemos nuestro cubrebocas y pues creo que adentro pues no vamos a poder tenerlo en el agua pero vamos a ver que medidas son las que tienen y vamos a ver pues ¿Qué tal está? y vamos a ver Y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Uno es el río subterráneo, la verdad está súper bien, te recomiendo la distancia pero ya aquí ya pues creo que la gente no toma distancia, porque pues es casi imposible estar nadando y tomando distancia, ¿no? Pero esto es bellísimo, no está tan fría, ¿no? Pero me dirás que no es relajante, ir flotando como no fría. Un pececito, me lo voy a comer, ¡ay! Mira un pececito, ¿es dónde? Me lo voy a comer, ¿no? Después de todo esto Tenemos dos malas noticias Que no les hemos contado Claramente Bueno para empezar ahorita estamos en el buffet Y el buffet pues puede incluir todo La verdad teníamos mucha hambre No grabé como íbamos Pero Pues es asistido O sea tú le dices Que te ayuden, te sirven y te dan tu plato Y ya Ok eso ya lo incluye a la pulserita que te dan Si compras a Scarlet Plus Pero bueno Ella pues agarra un helado Y compramos Bueno no compramos, más bien pedimos Algunos mariscos que están ricos Y pedimos también un poquito de comida mexicana Pero bueno Esas no eran las malas noticias Evidentemente Las malas noticias son Número uno Mañana íbamos a regresar a la Ciudad de México Y pues digo íbamos porque ya no Cancelaron nuestro vuelo No sabemos cómo vamos a regresar Porque no contábamos con eso Y los vuelos están muy muy caros Para estos días Y número dos El teléfono de Italia se mojó en el río Tenía una bolsita de esas Que Pues Dicen que no se les mete agua ¿Y qué creen? Se le metió agua Entonces ya no prende su teléfono Ya se murió Y pues Evidentemente eso Es un segundo problema Si me quieren donar alguno Con gusto se los recibo Pero bueno Ahorita vamos a seguir La verdad Todo está muy bien Se mantienen aquí Todas las medidas Le piden usar El cubrebocas Y También Pues no hay mucha gente Es lo que me he dado cuenta No hay mucha gente No hay muchos extranjeros La mayoría son turistas locales Mexicanos Pero pues está chido Porque pues no se llena todo de gente Pero como que le falta un poquito de ambiente Está muy apagado todo Pero está Bueno a mí me gusta Es agradable Aunque ya termina todo quemado De mis hombros Pero bueno Vamos a ver qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!